Que ha sido todo un éxito con Sonido Spermi Tú ya lo has escuchado en todas las participaciones que hemos tenido El tema nos dice Hoy ya lo escuchaste, el tema nos dice Solo estoy, escucha De San Puerto Rico es totitán Para el mundo sonidero Todos los cagos locos Por siempre primero Hasta para ese Cris Don Juan Ese Chalito Hoy y siempre con el Chivo Mayor Ahí está, hasta fuera de San Juanjo Bienvenido Hasta para la revista de los sonidos Gracias por el apoyo Con ritmo y con sabor Escucha Para el carnalito del Cachucha Bienvenido A ese Fakir del Metro A la organización Chamato Ahí está, para Junior Doe La hija de la presa Bienvenido Con ritmo y con sabor Así damos inicio hoy Para uno coca Que se está durmiendo Ahora sigue grabando en la pista Los primos coca Y son Y son Y son Y son Y son Llego la princesita del amor Mace con erguño Y son Toda la gente de Josemiro Bane Alguien me acompaña si me pierdo en el ritmo Lleva, dedicador especial Para el Scooby de la Salsa Escucha Para poder volar Necesito balas Unas bellas palabras Para decirte cuánto te amo A Michelle, mucho, pero mucho amor Me parte de Néstor Hasta la que es Pato Luca Los diputados casan a la pamada Los senadores, unas caradas Los presidentes, unas pendejadas Así como Feña Nieto Pero como dice mi carnalito Che Guevara, el gobierno de la chingada Todos los decepcionados Suciado su llegada Bienvenidos, gente de Amoroya Sonido es para mí Sonido casan Escucha El romántico de la salsa Grito y moro al cor Hermano Ramos Bienvenidos Sonido es para mí Para todos los inquietos sonideros Niños sin razón Bienvenidos Tema dedicado en especial Para Oliver Y el Scooby de la salsa Escucha Para mi carnalito Rapses Como la moza Para todos los chafes a skate Para Pirata Record Estoy grabando este veto Gracias por el apoyo Saludos Para los reyes del pomo Toda la banda Para toda la banda Sin indaga Santiago Anarco Nerman Hoy y siempre Chiba Mayor Todo el servicio Sento es para mí Para ti Siento 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 es para mí Frente de la realidad Para ti Siento es para mí Basta para toda mi bandita del sur Bienvenidos Soy Para mi carnalito, Marco Antonio, y la Casa Blanca de Tepito, y ese calito, para el sonido conquistador, bienvenido, para el sonido sin hombre, hoy siempre con el Chivo Mayor. Para todos los perdidos, y la libertad de toda la vida, con el Chivo Mayor, sonido espermigo. Para todos los chicos del escándalo, apoyamos de corazón, mi carnalito de coca, Serafí, hasta con ese borrego, la organización de la fiebre, San Juanito de las Manzanas, la Huaca. Para todos los chines, la cual se vengan. Para todos los chines, con el ritmo y con el sabor, con el sonido espermigo, un centenar supernucho. Para todos los chines, buenvenido. Para todos los chines, su veneno supernucho. Para todos los chines, buenvenido, para el sonido cubanello, Marco Antonio, bienvenido, para el sonido cubanello. Saludos para la revista Noche Cariño. Rafael Barrón. Nos vemos el 13 de octubre. Estadio Nes 86. Esta parece Miguel. Parece Diego. Bienvenido. Gracias por el apoyo. Para toda la familia Celso. Llegó Discomóvil Calajo. Estapanuca. Estado de México. Bienvenido. Para todo el barrio de la pandilla. Y mi carnalito el cuñado. Gracias por el apoyo. Para el sonido encantoso latino. El mar Rosarellano. El intenso de Tlaxcala. Con ritmo y con sabor. Para mi carnalito el cuñado. Sonido. Cuesta dos mil. Nos vemos el aniversario. Agoniza el tema. Aguacero del mar. Lucho de Huaca.